En el año 2007, el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero puso en marcha los llamados préstamos-renta-universidad. Este programa de préstamos, que en el contexto del proceso de Bolonia venía a desplazar las tradicionales becas por capacidad y renta, consistía en una línea de crédito destinada a financiar estudios de posgrado y doctorado y cuya devolución estaba ligada a la renta futura del beneficiario. Eso eran los préstamos-renta-universidad. Durante las cuatro convocatorias en las que estuvieron vigentes, más de 15.000 estudiantes de diferentes universidades accedieron a uno de estos préstamos que promocionaban el Ministerio de Educación y el Instituto de Crédito Oficial, y que se canalizaban a través de entidades bancarias como el Banco Santander o el Banco Popular. En la primera convocatoria, las condiciones fueron muy favorables. Los destinatarios tenían que devolver el dinero sin intereses y solo debían empezar a pagar cuando comenzasen a ganar más de 22.000 euros anuales. Además de esto, la deuda desaparecía si, transcurridos 15 años, desde la obtención del préstamo no se había alcanzado ese nivel de renta mínima. Sin embargo, en las siguientes convocatorias las condiciones fueron empeorando, se fijaron intereses y se eliminó el umbral de 22.000 euros anuales para comenzar a devolver el préstamo. Lo que se anunciaba como préstamo-renta se convertía de esta forma en préstamo mercantil. Pero lo más grave, tal y como manifiestan los propios afectados, es que durante el proceso de solicitud del préstamo hubo graves deficiencias de comunicación, empezando por la dejación del Ministerio de Educación y terminando por la ignorancia de muchos trabajadores financieros que desconocían parcial o totalmente las características específicas de este préstamo, al igual que sucedió durante aquellos años con otro tipo de productos financieros como fueron las preferentes. El Banco Santander, por poner un ejemplo bastante visible, que fue uno de los mayores gestores de estos préstamos, llegó a publicitar el producto con condiciones engañosas. Así, algunas sucursales promocionaban los préstamos-renta 2009-2010 con condiciones correspondientes a cursos anteriores, indicando por ejemplo que dicho préstamo carecía o tenía un interés cero. Pues bien, en la actualidad nos encontramos con que muchos de estos jóvenes, jóvenes que solicitaron estos préstamos-renta para continuar sus estudios, están desempleados o tienen empleos muy precarios. Es decir, son jóvenes que no han alcanzado la retribución de 22.000 euros anuales que se exigía originalmente para empezar a devolver el préstamo. Sin embargo, las entidades financieras, los bancos, que teóricamente solo gestionaban dinero público del ICO, insisto en esta idea, gestionaban dinero público, no era dinero de los bancos, están exigiendo a estos estudiantes la devolución de la deuda, a la vez que se les advierte que pueden incurrir en intereses del pago de la deuda con tasas que llegan hasta el 22,5%. Además, también se les anuncia o se les amenaza en que, en caso de no pagar, serán incluidos en ficheros demorosos como el ASNEF para que no puedan acceder a otro tipo de préstamos. Señorías, el asunto que hoy debatimos es un ejemplo paradigmático del drama de una generación que se formó con esfuerzo y que ahora está en la más absoluta precariedad. Y en lugar de facilitarle las cosas y de ayudar a salir adelante, los poderes públicos creo que han provocado más angustia. Primero, provocando una situación de sobreendeudamiento, con el cambio de condiciones de estos préstamos y la falta de información. Y segundo, dejando hacer y deshacer a los bancos y desentendiéndose de la situación de los afectados y las afectadas. Podríamos enumerar centenares de casos con circunstancias especialmente graves, pero me referiré por razones de tiempo a alguno en concreto. El caso de Hidaira es muy revelador. Se trata de una familia monoparental, ya que su pareja falleció. Su hijo tiene reconocido el 38% de discapacidad por trastorno generalizado del desarrollo, con un grado 2 de dependencia severa. Ella está desempleada y no recibe ninguna ayuda para el cuidado de su hijo, que además sufre un problema de acoso escolar y ha tenido que cambiar de centro, incurriendo en costes mensuales añadidos. Los únicos ingresos de Hidaira son exiguas prestaciones públicas que irán reduciéndose en el corto plazo. Pues bien, ella ha solicitado la condonación del préstamo renta y el Ministerio de Educación la ha rechazado. O podríamos también hablar del caso de Mabel, licenciada en turismo, que habla perfectamente inglés y alemán, que emigró a Alemania y regresó a España para hacer un máster, para mejorar su formación. Ahora cobra 580 euros y tiene que hacer frente a una cuota mensual del préstamo renta de 120 euros. El Ministerio de Educación del ministro, del señor Berg, ya reconoció a través de una orden ministerial del 29 de marzo de 2012 que el crédito renta se desvirtuó y decidió retirarlos. Es decir, el Ministerio ha reconocido el problema, pero no ha hecho nada para solucionarlo. Con esta proposición de ley que presentamos hoy queremos proponer algunas soluciones sencillas que sin duda aliviarían la situación en la que se encuentran miles y miles de estudiantes endeudados. En primer lugar, creemos urgente establecer un canal de comunicación adecuado entre el Ministerio de Educación y los afectados por el préstamo renta universidad. Lo mínimo que debería hacer el Ministerio es reunirse con las asociaciones que trabajan en este tema para escuchar sus demandas, para escuchar sus problemas. En segundo lugar, planteamos aprobar las medidas necesarias para que el reembolso de los préstamos solo tenga lugar cuando los prestatarios posean una renta anual de 22.000 euros en cada ejercicio, de acuerdo con las condiciones iniciales, con las condiciones originales del sistema de préstamo renta. Esta medida es cuestión de voluntad política y no tendría o tendría coste cero para las arcas públicas. En tercer y último lugar, debemos exigir a las entidades financieras colaboradoras, a los bancos, el cese de los requerimientos de pago y de las prácticas relativas al cobro de comisiones e intereses moratorios, así como la incorporación de datos personales en ficheros de morosidad, porque ese dinero no era de los bancos, ese dinero era del ICO. Voy terminando. El problema del sobreendeudamiento por los préstamos renta afecta a 12.000 jóvenes en España. Sinceramente creo que sería indigno que hoy no nos pusiéramos de acuerdo para tratar de ayudarles. En este país hemos rescatado a grandes bancos que cometieron todo tipo de irregularidades. Hemos rescatado aeropuertos sin aviones y autopistas de peaje. La verdad es que no entenderíamos que ningún diputado votara contra esta PNL porque está en juego el futuro de miles de jóvenes y la solución carece de coste alguno. Los universitarios afectados han demostrado una enorme honestidad. Dicen que quieren devolver el dinero, pero cuando puedan hacerlo, porque ellos estaban contratando préstamos renta, préstamos que solo tenían que devolver si obtenían una renta futura. Seguramente merecían becas y no préstamos. Seguramente merecían más información acerca de estos productos financieros. Seguramente no merecían el abandono que han sufrido estos años. En cualquier caso, este es el momento de tenderles la mano. Gracias.